¿Qué es Iván Ruiz? Hola, mi nombre es Iván Ruiz, cofundador de Viveco. Nuestro planeta está enfermo y está muriendo por la contaminación. Todos somos responsables y queremos ser parte de su sanación. En Chile se generan más de 17 millones de toneladas de basura cada año. Esto significa que cada uno de nosotros produce más de un kilo de basura cada día. Queremos crear conciencia ambiental y sanar nuestro planeta. La basura no es más basura, es materia prima con valor. Con Viveco todos ganamos. Nuestro planeta, el bolsillo de los chilenos, las comunidades y las empresas de nuestro país. Viveco es un sistema inteligente de reciclaje con máquinas que identifican usuarios. Botellas plásticas, vidrios y latas que te dan ecopesos para que puedas comprar diferentes tipos de productos y servicios y acceder a muchos beneficios y descuentos. Hemos recolectado más de 6,5 toneladas de envases con 3.000 participantes de activos. Imagínate lo que podríamos lograr si contamos con tu apoyo y los 4 millones restantes de socios de la caja. Vota por tu familia, El Planeta. Vota por Viveco. Junto todos ganamos.